El Papus El Papus era una revista satírica. Entonces, claro, había personas que no estaban muy de acuerdo con la ideología de la revista. Hicieron una pintada en la puerta. Dijeron, hijos de Pú, os cambiáis, os quemamos. Iba destinado, digamos, a la redacción y al salir, digamos, del ascensor, le estalló el paquete bomba. Yo, digamos, de la fuerza expansiva salí disparada, salí espalda. Caí encima de un toldo. Del toldo caí encima del que acó de un coche, de un 600, y el del coche al suelo. En un principio me dieron por muerta. Tuve, digamos, un traumatismo en la cabeza, la cara destrozada. Al no bajarme el periodo me hicieron la prueba y entonces me dijeron que estaba embarazada. Gracias al Señor, mi hija nació preciosa, se llama Eunice, ¿qué queréis decir victoriosa? A veces me despertaba llorando. Estaba realmente, pues, asustada, porque tenía todo lo que yo había padecido lo tenía en mi subconsciente. Mis hijos se han hecho fuertes. Se han hecho fuertes porque, digamos, han visto, digamos, también a su madre, que a pesar de todo lo que ha padecido, pues, ha plantado cara. Porque, claro, esto nunca se olvida. O sea, cuando eres víctima, no solamente eres víctima el día del atentado. Eres víctima, lo has sido y lo serás siempre. Me desperté en el hospital sin saber qué había pasado y lo primero que pregunté fue, ¿dónde está mamá? Ella llegó al hospital sin un brazo y sin una pierna, pero, afortunadamente, mi madre estaba bien y ya fue cuando me trasladaron a la planta cuando descubrí lo que me había pasado. Yo me había visto que esta mano la tenía muy vendada y esta también, me faltaban dedos y falanges. Pero lo que no sabía era cuando retiré la manta de la cama que faltaba la mitad de mi cuerpo. Verte sin piernas es como, esa soy yo, ¿sabes? Fue, la verdad, muy dramático. Además, mi padre salió llorando de la habitación, yo también gritando, llorando, ni ayuda psicológica ni nada. O sea, no existía en el año 91 la ayuda psicológica que hoy se da a víctimas de terrorismo. La principal influencia en mi vida ha sido mi madre. Ella perdió su brazo y pierna derecha y aún así vino y dijo, hija, esto es lo que hay. Y tienes dos opciones, vivir amargada sufriendo maldiciendo a los terroristas o decidir que tu vida empieza hoy y que vas a luchar por tener la vida lo más parecida a la que tenías antes. Yo la verdad que con 12 años lo tuve clarísimo. Mamá, he nacido sin piernas. El apoyo social para mí ha sido lo más importante. No estáis solas, estamos con vosotras. Ningún homenaje sobra, ningún recuerdo está de más y creo que el apoyo debe estar toda la vida ahí, el recuerdo y el cariño. El recuerdo que tengo de niña es que esperarla que llegara a casa y siempre nos contaba cuentos a mi hermano y a mí. Mi padre era abogado. Era un hombre que tenía un mensaje muy claro, muy auténtico, muy firme en contra de la violencia. Y llamé al móvil de mi padre y se llamaba, daba la señal, pero no contestaba. Y luego ya volví a llamar a casa. Y entonces fue cuando mi hermano contestó el teléfono y dije, Carlos, ¿qué ha pasado? Y entonces él fue el que me dijo, Marta, ha sido papá, le han matado. La asesora de mi padre nos rompió la vida a todos. Aprendimos que de la rabia y de ese dolor tan grande empezamos a construir algo bueno. Fue cuando constituimos la fundación ese mismo año. Y era un poco la idea de mantener ese legado y de orientar esa rabia y ese dolor a construir algo bueno, algo positivo. Mi vida cambió, cambió bastante justo un día antes del atentado, porque me enteré que estaba embarazada. Y entonces era un día muy feliz. Yo me desperté el día 19 de marzo. Sabía que estaba en un hospital porque, claro, tenía tubos por todos los lados. Y no sabía por qué. Lo único que pensé fue que había perdido el bebé. Esto es imposible, esto es una pesadilla. Pero nada, sí, fue real. La lesión no era completa motora, con lo cual no iba a poder andar nunca. No sostenían ni siquiera la cabeza. Me tenían que dar de comer. Era como decir, ostras, es que esta va a ser mi vida y yo no quiero vivir así. Fue en el 2008 cuando ya más o menos ya tenía sentada la ayuda de la silla, me quedé embarazada. El tema pareja es un poco más complicado, sobre todo con secuelas tan importantes. Lo he visto en muchas más chicas que se han quedado en silla. Las parejas no suelen durar luego mucho. Yo veía que no funcionaba y él también lo veía, pero él a lo mejor se sentía como responsable y a mí me daba miedo dar el paso. Y las historias estas de quién me va a querer así a mí ahora. Justo al año de tener a la niña decidí que no sería así, que no sabía si me iba a querer alguien, pero no iba a estar con alguien que no me quería por miedo a que no me quisiera nadie. Yo no quiero revictimizarme, yo estoy centrada en mi hija y en tener la vida lo más feliz que pueda. No quiero revictimizarme, yo estoy centrada en mi hija y en mi hija y en mi hija. El mercado de la boquería, si hubiéramos cruzado, siempre he pensado, ojalá, porque la furgoneta no nos hubiera alcanzado. Yo oigo un grito muy grande y un ruido. No sé qué ha pasado, estoy en el suelo. Yo me rompí el hombro, el brazo. Ahora yo llevaba dos golpes muy fuertes en la cabeza, me acuerdo de estar en el suelo. Yo pregunté, ¿crees que es un atentado? Me dijeron que sí. Y ya empecé a preguntar, yo dije, yo iba con una señora mayor. Había con una señora mayor que tiene que estar conmigo porque estábamos juntas. No aparecía, no aparecía. Y al día siguiente fue mi hijo, mi hija mayor y mi marido. Le preguntaron los datos, más o menos la configuración de mi madre y esto. Y a mi hija le hicieron la prueba de ADN y aquí se acaba la historia. Lo que cuesta de digerir es el final de su vida. Necesitas esta ayuda de profesionales que sepan cómo se tiene que intentar integrar dentro de mi existencia, que tengo esta vivencia y profesionalmente ayudarte porque tú solo no tienes armas. Vives con una, con un miedo.